Vale, para quien no nos conozca, yo soy Inés y yo soy Enric y estamos viviendo un año en Japón con el visado Working Holiday. Entonces vamos a enseñaros paso a paso cómo conseguirlo. Nosotros venimos de España, así que el proceso que os vamos a explicar de cómo conseguir todos los... Bueno, cómo presentar todos los documentos y la embajada es específico para España. No sabemos cómo funciona en otros países, lo sentimos, pero vamos a explicar cómo funciona y cómo es este proceso en España. En España, concretamente nosotros somos de Barcelona y lo hicimos en la embajada de Japón en Barcelona, que está en la Gran Vía de las Corts Catalanas. En la página web tenéis la dirección y bueno, vamos a empezar a explicaros todo lo que debéis reunir para poder presentarlo y obtener el visado. Vale, primero tenéis que reunir nueve documentos que os vamos a enseñar aquí en la página web. Vale, aquí tenemos los documentos que hay que rellenar. Está el formulario de solicitud. Vale, primero hay que rellenar un solicitado... Primero hay que rellenar una solicitud para la entrada a Japón poniendo una foto. Cuidado porque la foto tiene que ser de un tamaño diferente al DNI en España, entonces tenéis que haceros la especial para pedir el visado. El tamaño sea 45 milímetros por 45 milímetros. O sea, una foto cuadrada. Bueno, aquí hay que rellenar los datos personales y luego pues poner el periodo previsto de estancia en Japón, más o menos la fecha que creéis que llegaréis. Y más datos personales... Nada, este es muy sencillo de rellenar. Este documento se firma y se guarda en PDF porque luego los documentos se tienen que enviar todos por email. Vale, luego hay que tener un pasaporte válido, como no, eso es obvio cuando vas de viaje. Fotografía del mismo tamaño que la que se tenía que poner en el formulario, pero como si os la hacéis os dan ya más de una, pues ya la tendréis. Siempre va bien tener una copia, por si acaso. Luego rellenar el documento que se llama... Anexo B. Anexo B. El currículum vitae, pues nada, poner un poquito de información sobre vosotros. Tampoco hay que explayarse mucho, simplemente pues formación académica, pero nada parecido a un currículum muy elaborado, simplemente un par de datos, formación profesional, como siempre. Si has trabajado en Japón, si has hecho algún voluntariado, si ya tienes previsto un puesto de trabajo en Japón, por favor compré el siguiente datos. Bueno, pues si ya vas a Japón con un trabajo de antemano, es decir, ya te has puesto en contacto con alguien en Japón y seguramente vas allí a trabajar, quieren saber el nombre de la empresa o el nombre de la persona que te va a contratar, el número de teléfono... Tener en cuenta que con este visado solo puedes trabajar 20 horas semanales. Vale, luego el quinto documento que nos piden es un plan de viaje. Como que tienes que dar detalles de dónde vas a estar en cada momento en Japón, de qué fecha vas a estar en Tokio, de qué fecha vas a estar en Osaka. Esto es algo muy general, nosotros lo rellenamos quizás dos casillas. Es que ni lo sabíamos lo que íbamos a hacer en realidad, solo teníamos un primer sitio donde ir y pusimos ese y luego pusimos que nos apetecería ir a Tokio, que nos apetecería ir a Osaka, pero así por encima solo ciudades y realmente no hizo falta poner mucho más, así que por este no os preocupéis. Nada, no tiene que ser nada concreto ni nada. Vale, luego tenemos que hacer un escrito explicando los motivos por los que quieres entrar a formar parte de este programa. Nada, escribís ahí cuatro líneas en Word de mira, me encanta Japón, lo que me gusta del país, por eso quiero ir, siempre he pensado en pasar un tiempo largo ahí y me gustaría aprender el idioma y la cultura y cómo se vive más a fondo. Ahí ya está, esto es suficiente, simplemente un parrafito. O vuestra, si os queréis explayar de verdad, porque de verdad sos unos apasionados de Japón y os encantaría venir aquí. Vale, el séptimo documento es un certificado médico, que esto es muy fácil, seguro que en vuestro barrio hay un montón de lugares donde podéis ir a hacer un certificado, como cuando vas a hacértelo para el carnet de coche. Certificado médico simple y ya está, lo escaneáis y se pone en PDF también para enviarlo. Es un certificado médico general que se dice, tenéis que ir a un centro médico privado y bueno, esto tiene un coste entre unos 30, entre 30 y 50 euros, depende del sitio a que vayáis. Vale, el octavo documento es el anexo D, que es una declaración, tú pones nada, tu domicilio, tu pasaporte, que declaras que no tienes antecedentes penales, básicamente, ya está. Y que cumplirás las leyes fielmente en Japón. Vamos, que no vas a matar a nadie en Japón, pero eso... Que vas a venir aquí a hacer de Japón, es que no la vas a ligar. Exacto, ya está, firmas, este es súper fácil, un momento. Una simple formalidad. Y por último, el noveno documento que hay que rellenar, un justificante del dinero que tienes en la cuenta bancaria, es un justificante de los medios económicos. Entonces, ellos piden un extracto bancario de los últimos meses. Si tienes el viaje comprado y al vuelo de avión, de ida como nosotros, tienes que tener 3.000 euros en la cuenta. Si tienes menos, o sea, no te van a dejar, son muy estrictos con el dinero porque nosotros tuvimos problemas. Y tuvimos que pasar como dinero de una cuenta a otra porque teníamos en una... Ponle que tienes 4.000 en una y 2.000 en otra. Como no estábamos casados, son cuentas diferentes, no valía. Teníamos que tener 3.000 cada uno, exactamente. Encima, además, te pueden preguntar si hay ingresos... Imagínate, has ingresado 500 euros, ¿de dónde viene? O sea, con el dinero son bastante cuidadosos. Sí, son un poco especiales. Así que simplemente aseguraos de que, a veces, bueno, es un viaje largo, se supone que vas a estar un año viviendo en Japón. Y ellos quieren ver que tú tienes medios para sobrevivir allí, que no te vas a quedar tirado a la calle sin nada que hacer. Te recomendamos que vayas con más. Obviamente, nosotros fuimos con 3.000 cada uno. Pero es verdad que también planificamos el viaje de otra manera. Nosotros usamos la plataforma Workaway, que también la vamos a enseñar, con la que tú haces un voluntariado aquí en Japón y, a cambio, la gente te ofrece una estancia donde dormir y, en algunos casos, te dan comida. Cuidado, todo muy importante que el extracto tenga vuestro nombre. No sirve un extracto de estos que tú vas al banco y le das ver el saldo. No, tienes que ir a la oficina, tienes que esperar un rato, que te den un justificante con tu nombre, tu número de cuenta y firmado por el banco. Tiene que salir claramente que tu DNI y el extracto corresponden. Si no, no les va a servir. Entonces, el segundo paso. El segundo es enviar los documentos. Aquí tenéis, hay dos consulados, uno en Barcelona y otro en Madrid, en España. Entonces, ya tienen ellos aquí un correo electrónico donde tú tienes que escribir y decir, pues mira, estoy interesado en el visado Working Holiday y envío mis documentos rellenados. Entonces, bueno, ellos abren a principios de año, el primer día laboral de enero de 2019, las ofertas para este visado. Entonces, la gente envía los correos y ellos van aceptando las plazas hasta que se cumple el cupo del 2019. Digamos que hay 500 plazas, pues ellos empiezan a recibir mails con todos los documentos y cuando llegan las 500 personas se acaba la solicitud. A ver, tampoco hay que correr porque no sé cuánta gente hay, pero nosotros lo hicimos a principios de enero porque ya teníamos el vuelo comprado. Tú al primer día de enero tranquilamente puedes enviar el mail con asunto tu nombre, Working Holiday Visa y adjunto todos los documentos necesarios. Vale, ten en cuenta que también pueden tardar un poco en contestar porque tienen muchos mails y el consulte y otras cosas que hacer. Entonces, a veces no te desesperes. Puedes llamar para preguntar cómo va porque son súper amables y te informan y te dicen, lo estamos revisando, no, te daremos cita pronto. Entonces, una vez ellos revisan los documentos, te contactan y te dan un día de cita para que los presentes en papel. Una copia física de todos los documentos que habías enviado por mail. Exacto. Y también quería decir que si os dan el visado en 2019, o sea, tú puedes irte perfectamente en diciembre de 2019 y entonces tendrás un año de estancia en Japón desde el momento en que llegas al aeropuerto japonés. O sea, en realidad no tienes por qué irte nada más lo obtengas. Exacto. Puedes irte durante el año 2019 y tendrás, por ejemplo, de diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Eso ya, selección tuya. Así que puedes, si planeas irte a final de año, puedes pedirlo igualmente a principio para que no quedarte sin plazas y irte a final. Vale, el tercer paso y último es ir a la cita que te han dado, obvio, en persona. Entonces, si todos los documentos están correctos cuando los presentas en la cita del consulado, en principio te lo dan el mismo día, el visado. En el mismo día te expeden el visado, te dan lo que tiene que ir en tu pasaporte, te lo ponen ellos mismos y ya estáis, te desean suerte y que te vaya todo muy bien. Te dan unas cuantas documentaciones de información y tal, que además en la web, mirad, podéis encontrar cosas también sobre seguro médico, si se recomienda o no, que si os interesa saber un poco más podemos hacer otro vídeo explicándolo más a fondo. Si no, esto será eterno. Y nada, te atienen bien, en realidad son muy simpáticos. Nosotros tuvimos un poco de problema con lo del saldo bancario, pero nada, se solucionó rápido. Rellenas los nueve documentos, le envías el correo y te contactan y vas a la cita que te dan y lo obtienes, ya está. No cuesta dinero, es gratis el visado, o sea, perfecto. No, simplemente tienes que tener dinero en la cuenta y es muy sencillo de hacer y estamos súper contentos de estar aquí en Japón. Vale, por último os vamos a enseñar la PAH, la plataforma Workaway, por la cual nosotros hemos encontrado el voluntariado. La enseñamos así un poco por encima. Es una buena forma de empezar, contactar con alguien y ya tienes un sitio donde ir. Y no es un contrato de trabajo serio que cuesta más quizás de encontrar en japonés. Además, esta plataforma, mirad aquí, bueno, esto es nuestra cuenta, entonces tú puedes ir a Hostlist y buscas, por ejemplo, ¿dónde? En Asia. Japón. Está en inglés la plataforma. Bueno, aquí también puedes poner el país, claro. Sí, un poco lista y lo he puesto aquí. Bueno, en... Aquí puedes poner más cosas como Tokio, si quieres ir a Tokio, por ejemplo. Tokio. O si buscas algo muy concreto. Entonces esta página, digamos que te van en contacto con huéspedes, pues que necesitan ayuda en diferentes proyectos. Hay mucha gente que tiene granjas, que tiene, no sé, proyectos orgánicos, que les da por hacer granjas ecológicas. Bueno, aquí tienes todas las listas. Tú puedes contactar con la persona, si le damos a cualquiera. Puedes ver cuando está libre. Exacto, está en rojo. Eso quiere decir que no hay plazas. O sea, que ya tienen gente que va a ir a ese sitio. Bueno, básicamente, en la página te ponen la descripción un poco, lo que buscan. O sea, es muy sencillo de entender todo. Y bueno, esto vale 40 euros al año, creo, para hacerte una cuenta en esta página. Pero yo creo que realmente vale la pena. No sé si os interesa más sobre la página. Ya podemos hacer un vídeo explicando nuestra experiencia y tal. Y cómo contactamos, a dónde hemos ido. Y bueno, eso. Yo recomiendo esta página. Va súper bien. Hay muchas ofertas, realmente. Y puedes encontrar lugares donde experimentar más Japón, más cómo se vive realmente aquí y no lo típico turista. Bueno, esperamos que os haya quedado bastante claro todo. Si no, en los comentarios podéis hacer cualquier pregunta. Y nada. La contestaremos encantada. Adiós. 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 Gracias por ver el video.